Esto es tan grave que el Producto Interno Bruto Mundial se va a retraer, se va a contraer. La economía mundial va a resentir el impacto de esta guerra comercial. Y en eso, el Insight en Chile, ¿qué significa justamente lo que está pasando? Si la economía mundial completa lo reciente, ¿cómo se resiente puntualmente en Chile? Pues imagínense que están peleando los dos principales socios de Chile. Si eso golpea a la economía mundial, directamente nos va a golpear, y ya hay que ver que están corrigiendo la proyección de crecimiento. De suyo, el cobre. Hoy, el precio internacional del cobre, lo que ha ocurrido con el comportamiento del metal rojo, es que se fue a la baja. La sensibilidad mundial golpeó el cobre. Y en la medida que se siga golpeando y se sigan aplicando aranceles, la probabilidad que se dañe la economía mundial y, por supuesto, se nos dañe la economía de Chile. Y subió el dólar también. ¿Subió el dólar? Subió el dólar, suben las cuentas de la luz, por ejemplo. Subió el dólar, sube la benzina, sube toda la semana, ya lleva 10 alzas consecutivas. Entonces, efectivamente, bueno, hay un dicho que dice que cuando pelean dos elefantes, los que más sufren son las hormigas. En este caso, las hormigas somos nosotros. Ahora, con esa subida del dólar, nos podríamos pensar que los exportadores, el sector exportador está feliz, recibe más dinero por sus exportaciones. Pero también sufren aquellos que están exportando a China, porque eventualmente podría bajar los insumos que necesiten. Bueno, el cobre, por ejemplo. Ahí está la baja del cobre porque hay menos demanda. La locomotora de la economía actualmente es China, no es Estados Unidos. Entonces, si la economía china se contrae... Estaba creciendo al 12, al 10, se llamaba crecer a tasas chinas. Eso, por política interna china, bajó. Ellos se ajustaron, cambiaron el rumbo de la economía. Pero ahora baja, y es obvio que baje por la guerra comercial. Entonces, eso nos va a afectar a todos. Y también va a afectar a Estados Unidos. Permíteme hacer un vuelco, voy a girar el timón. Aprovechando. Porque ayer se conoció una noticia que ha estado ahí en la discusión, que es esta información errada sobre el IPC. Hay una investigación sobre una manipulación antojadiza respecto a los índices de precios al consumidor a la alza. Profesor Fuente, le quería preguntar, ¿a quién le conviene una situación de esta naturaleza? ¿Y por qué podríamos haber llegado a este escenario? Esa es la pregunta que todo el mundo se hace, ¿no? ¿A quién le conviene? Entre otras cosas, que sube el IPC significa que sube la UEF. Y hay muchas actividades en Chile que están indexadas a la UEF. Entonces, ahí hay una... a lo mejor hay una pista. Si es que pensamos mal, porque puede ser que sea un error. Ahora un error dos meses consecutivos. El director del INE dijo que no es un error. Dijo que hay una manipulación. Claro. Y que fue súper tajante. Y doble dentro de eso. Es tan grave porque el Instituto Nacional de Estadísticas es el guardián de los datos sobre los que se basan muchas cosas. Entre ellas, la ubicación del valor de la UEF y lo que significa todo el manejo económico que es eso. Que eso no esté dando respuesta. A la confianza de lo que debe ser una institución de eso es gravísimo. Y yo me imagino que tan grave es que se ha debido de hacer una serie de circunstancias que permitan precisar qué fue lo que ya ocurrió. Y tomar las medidas que corresponden. Esto no es un hecho puntual. Esto no es un hecho para que tiremos al córner la pelota. Esto no. Yo creo que el Instituto Nacional de Estadísticas esté cuestionado o se mencione que en dos cosas no hay una convergencia. Significa que la confianza del Estado y del gobierno allí se puede desplomar para el ciudadano. Pueden haber dos, tres o cuatro visiones o opciones o cualquier tipo de cosas, pero sobre los datos no se puede mentir. Entonces yo puedo tener una opinión sobre los datos, pero no una duda sobre los datos mismos. Cristian, ¿tú te acuerdas cuando salió toda la polémica en torno al censo? Justamente uno de los graves temas de ese momento era que no se pierda la confianza en una institución tan relevante como es el Instituto Nacional de Estadísticas. Y en ese minuto se anduvo tambaleando y fue bastante complejo el recuperar eso. Entonces, hoy que además vivimos una crisis de las instituciones, poner nuevamente en el centro de esa crisis eventualmente al Instituto Nacional de Estadísticas hace que a todo el mundo le tire el bolsillo para empezar. Es gravísimo. El error del censo en todo caso fue un error muestral, fue un error de estadísticos mismos, digamos. Pero aquí en este caso hay sospechas, digamos, graves sobre que es una manipulación y alguien ganó. Lo que yo no puedo responder es quién, porque si supiera... ¿Quién movió los hilos? Nosotros tiramos el hilo de la madeja y encontramos el culpado. Dejó el Ministro Valente el día de hoy que justamente a raíz de esas circunstancias se había creado durante este gobierno una instancia que de alguna manera controlaba la información que emanaba del INE. Y era esa instancia la que había detectado esta alteración. Por lo tanto, que habían funcionado los recuerdos que, lo dijo el Ministro, este gobierno había puesto y que justamente por eso. Pero sin embargo, la antigua directora del INE, Jimena Clark, dijo que había sido responsable el actual director al dar a conocer esta noticia sin tener mayores antecedentes de la magnitud y de quién era lo involucrado. ¿Les parece adecuado? Es que esto involucra... Es una crisis mayor, no es menor. Es decir, que pensemos aquí lo que puede ocurrir con la certeza de los datos, porque estamos hablando de manipulación. Manipular significa, en el INE, significa afectar el principal activo que es la confianza.